La madera y la mujer La madera que yo toco Siente como una persona Siente como una persona La madera que yo toco La madera que yo toco Siente como una persona Siente como una persona La madera que yo toco Una vez se canta y ríe Otra vez se gime y llora Una vez se gime y llora Otra vez se canta y ríe Y llora Y ponlos aquí juntitos que yo le cuento los gachos Despacito Despacito Cedro dulce que madera Rico aroma y como suena Rico aroma y como suena Cedro dulce que madera Cedro dulce que madera Rico aroma y como suena Madera con permiso yo te pido Cedro dulce que madera Rico aroma y como suena Tendrame tú al pie Negra chapateale Rico aroma y como suena Te amarro cuero Rico aroma y como suena Te doy con pano papá Rico aroma y como suena Te piso y suena Rico aroma y como suena Te reponde tierra Rico aroma y como suena Madera antigua habla Yo te juro Suena, suena, suena más Rico aroma y como suena Y siempre dulce será Rico aroma y como suena Vaya mira 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 como suena